Este es Silo de Silitevi, la Vibrilla Ciudadana, con la vibración de la retrascabadora, o el toque de la retrascabadora, tomaron este pedazo de pared aquí, donde la comunidad ha puesto esta cinta, y no es que nosotros queramos joder, sino que es que es real, miren esta pared, tuvo este arbolito, como ustedes pueden ver este monte que había aquí, un pedazo de pared, se vino, hay que tener mucho cuidado, y los contratistas deben de poner algunas barreras de seguridad, y también hay inclusive pedazos de teja, pues si lo es Silitevi para el mundo entero, y esta teja nos la vamos a llevar como recuerdo de la demolición, voy a llevar al museo como recuerdo de la demolición de este pared, acá en lo que era el CDI para Siloé. Esta pared ha estado frágil, como lo venimos diciendo desde hace rato, ayer la comunidad le puso este coso, y es un peligro, un peligro para la comunidad aquí, en esta construcción del CDI de Siloé, aquí en el de Ojo Sobral de Samara. Hoy es miércoles 16 de enero de 2019, esta parece que cayó hace dos años, y aquí le han puesto todo esto para evitar que haya algo en común. y es por la prevención de nuestra gente, si lo es Silitevi para el mundo entero.